¡Pobre Cenicienta! ¡La molestan todo el tiempo! ¡No la dejan ni un momento! ¡Cenicienta! 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 Cenicienta, Cenicienta Pronto, pronto Cenicienta Lava y plancha, trae la ropa Barra y limpia la terraza Y cien cuartos de la casa Nos traen a las carreras Y cuando más no puede Cuando casi está ya muerta Alguien grita ¡Date prisa! ¡Cenicienta! Sí, siempre su trabajo ¿Saben una cosa? Cenicienta no podrá ir al baile ¿Qué? ¿No irá? ¿Qué dijiste? Que no irá al baile Se saldrán con la suya Trabajo, trabajo y más trabajo No tendrá tiempo de arreglar su vestido Pobre Cenicienta ¡Ey! ¡Sí lo haremos! ¡Se lo haremos, se lo haremos! Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que luzca el más hermoso En un tristras lo haremos No descansaremos Bailando el vals en uno, dos En brazos de su amor Se verá como una reina Cenicienta Pronto, 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 pronto Todo el mundo a la postura Ya no hay tiempo para juegos Ya lo tendremos nuevo Yo manejo las tijeras Yo coso con la aguja Eso es cosa de mujeres Ator nos trae si quieres Para hacerle su vestido a Cenicienta ¡Sí! Le haremos su vestido a Cenicienta ¡Sí! 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 Y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. ¡Viven! 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 Gracias por ver el video.